¿Dónde pues está la jactancia? ¿Hay alguna razón para que un creyente se jacte de ser creyente? Dice Pablo, no, queda excluida ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe Aparte de las obras de la ley Ven Pablo insiste una y otra vez en casi todas sus cartas Que la salvación es por gracia, es por fe, es por Cristo No es por obras Sin embargo la Biblia también es extremadamente clara En el sentido de que en el día del juicio Lo que será tomado en cuenta no es nuestra profesión de fe No es que tú digas ser cristiano No es que tú pertenezcas a una iglesia donde se predica el evangelio Lo que va a juzgar Dios en aquel día Son las obras que ponen en evidencia la realidad de la fe No es que tú pertenezcas a una iglesia donde se predica el evangelio